Yo trabajo en el náutico de Sevilla y bueno, me dedico a navegar y un buen día me llamaron, no me lo explicaron muy bien, si no igual lo hubiera pensado y bueno, y a mí todos estos términos, una productora, pues me suena un poco a latín, pero como era navegar, pues dije pues fenomenal, ya conoceré. Se lo comenté a mi madre, a mi madre el mundo de la farándula, decía cuidado a ver dónde te metes, que tal vez te visten raro, hacen cosas raras, pero bueno, pues efectivamente era un barco precioso, conocí a Telmo, que como comentaba antes es un espectáculo en sí mismo, me impresionó mucho y después conocí pues un equipo de personas raras también, que andaban como patosos en el barco, cargados de cachivache, digo esto no puede salir bien, un barco muy pequeño no puede salir bien, pero bueno, eran salados, eran buena gente, bueno, pues nos tiramos a la aventura, siempre me pareció que era una pavada lo que estábamos haciendo, hasta que veía después que ellos manejaban el ordenador unas imágenes impresionantes, yo digo esto es chulo, realmente esto es chulo, y entonces bueno, me empecé a emocionar, decir pues realmente esta gente son de la farándula, pero saben lo que se hacen, saben lo que se cuenta Telmo, hubo cosas, hubo cosas buenas, malas y tal, pero fue muy entretenida, pues estoy encantado de haberlo hecho. Pues mira, lo he mirado, le estaba comentando antes a alguien, lo he mirado con maldad, lo he mirado con maldad, yo soy menos atractivo de lo que pensaba, lamentablemente, estéticamente me ha encantado, cada imagen es impresionante, da igual que salga una gaviota o que salga la proa del barco, didácticamente me ha encantado, porque cuando Telmo menciona el amantillo sale, no sé cómo se llama, pero un recurso, nosotros le decimos recurso, un recurso contando lo que es el amantillo, fenomenal, ya te digo, Telmo engancha y si te estás quedando adormilado se ríe y te despierta, es decir que muy bien, las imágenes muy bonitas, la historia muy bien hilvanada, entonces, quitando que quizá yo debiera tener un poco más de pelo, todo lo demás me ha parecido fenómeno, fenómeno. Pues como tripulante, cuando ejercía de oso, mal, porque claro, es un barco de dimensiones modestas, pues 650 kilos de personas moviéndose hacia un lado o hacia otro, yo decía, muchachos, relájate, que nos hundimos, pero claro, después cosas que hacen entre 5 o 6 personas, pues las hace él solo, tú le dices, hay que subir la vela a pulso, pues él las levanta con una mano y dice, magnífico, y como persona, para comérselo por los pies, facilísimo, comodísimo, él tiene complejo, porque es navarro, que claro, no es comparable, no es comparable, pero para ser navarro incluso, fabuloso, estupendo. Sí, bueno, yo lo he cogido un poco por fantasmeo, a mí no se me ha acercado ni Dios, se les acercaban a ellos, y entonces yo me acercaba también a ellos y parecía como protagonista, pero todo el mundo, cuando tú dices Discovery, pues te abre la puerta, todo el mundo no quiere decir el pescadero y el croquetero, que evidentemente, todo el mundo quiere decir, todo el mundo, el almirante y quien sea, entonces claro, da gusto, da gusto entrar en un sitio, quizás debiera ser lo normal, donde te reciban bien, pero tú ya ibas con el apellido Discovery, entonces te reciben bien, ¿por qué? Pues porque es una promoción para la ciudad, es una promoción para cualquier cosa. Telmo es un personaje que aunque tú no le conozcas, parece que es un personaje, porque físicamente llama la atención, las cámaras llaman mucho la atención y el apellido Discovery llama mucho la atención, entonces ya tienes un terreno ganado, simplemente tú tienes que ser simpático, contarles el proyecto, era un proyecto bonito, donde se mezclan muchos elementos, es decir, que teníamos prácticamente toda la tarea hecha. Me parece fenomenal porque además, si tú hablas en un programa de vela, de náutica, a mí me va a encantar y a ti te va a aburrir. Si a mí me hablas de los fenicios, pues durante cinco minutos va a ser apasionante y al sexto va a ser un aburrimiento. Aquí está muy mezclado, es decir, que hemos hablado, bueno, no te digo que yo ya voy de Josh Clooney por la vida, han hablado de los fenicios, han hablado de vela, han hablado del estrecho, han hablado de Cádiz, han hablado de pesca, han hablado de industria, entonces, alguno de los temas te tiene que enganchar y al final, como la estética es impresionante, te han contado la historia entera, de uno te ha dado cuenta y te han contado la historia entera. Entonces, a mí me parece, no solo desde el punto de vista náutico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del drama humano que comentábamos antes, pues realmente lo encuentro muy interesante. Estoy segurísimo, segurísimo, y yo no soy muy televisivo, estoy segurísimo que esto tiene que enganchar a cualquiera, ni joven, ni mayor, ni varón, ni hembra, tiene que enganchar a cualquiera porque es realmente entretenido. Pues que empiecen, lo demás viene rodado, que empiecen, que vean la primera secuencia y mira, vas a aguantar el hacer pis, vas a aguantar el merendar, que empiecen porque te va a enganchar. Yo te digo porque a lo mejor tú dices, pero ¿quién es este tío tan raro? A lo mejor es mi complejo de poco pelo. ¿Quién es este tío tan raro con tanto pelo? Pues parece un armario. Bueno, pues te vas a quedar, qué interesante lo que cuenta y lo vas a ver seguro. Entonces, que empiecen, que efectivamente, que le den ese segundo de oportunidad y funcionará, funcionará. Y si no, que exija las reclamaciones para Discovery, que yo no...